Tengo mucho que decir sobre esto en un Sin Realm y así que no voy a abordar mucho el contenido aquí. Pero esta es la confesión de Pedro. Cuando Jesús entró en el distrito de Cesárea de Filipo, veremos dónde está geográficamente en un momento. Preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? Y decían, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Quiero decir, todos están adivinando. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no los ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno. Y si pasas el cursor sobre ESB y tiene una notita allí, puertas del Hades, esto es el inframundo. No prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que haces en la tierra que dará atado en el cielo. Atar y desatar es en realidad una referencia al exorcismo. Dediqué un episodio completo de mi podcast en esto. Si deseas acceder a ese contenido, puedes simplemente escuchar el podcast. Pero volvamos aquí. Lo que tenemos aquí es la ubicación de cesárea de Filipo. Se conoce más tarde, se conoce con varios nombres donde ocurre la confesión, el pasaje de Pedro, la roca. También se le conoce como Banias o Banias, la gruta de pan, más tarde en el día de Jesús. Esto hace referencia a mi libro sobre demonios. Está asociado con Baal en el Antiguo Testamento. Justo este había un culto a Baal. Baal es el señor de los muertos, del inframundo. Este es el papel de Baal en la religión cananea. Así que aquí tienes una matriz de ideas. También tienes... Bazán es en realidad un término importante. Permítanme mostrarles un mapa aquí. Abordaremos parte de este material un poco más adelante en otras sesiones de la clase. Así que no quiero adelantarme demasiado. Pero aquí está cesárea de Filipo en la cima. Aquí es donde ocurre esta escena, también conocida como Banias o Banias. Notarán Galilea. Esta es la alta y baja Galilea de este lado. De este lado, toda esta región. Toda esta región. En realidad, Bajanda incluye Edrei y Estarot. No están en este mapa. Pero toda esta región es Bazán en el Antiguo Testamento. Bien, aquí está Estarot, Edrei, el mar de Galilea, este mapa. Volvemos al primer mapa. Aquí está el mar de Galilea. Aquí está Edrei. Bajamos un poco a Estarot, Edrei. Toda esta es parte de Bazán en el Antiguo Testamento. Esta es la región donde Josué y Moisés subieron al otro lado del Jordán rumbo a Bazán. ¿Para qué? Para deshacerse de los últimos vestigios de los clanes de gigantes. En esa zona, los refahitas. Este es su territorio o lo era en el Antiguo Testamento. Entonces, si echas un vistazo a esta cesárea de Filipo, ahí está la roca. Bien, cuando Jesús está parado en este lugar y dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es la gruta de Pan. Esta es Banias, esto es en su forma de pensar. Tanto en el mundo cananeo, Estarot como Edrei eran puertas de entrada al inframundo. Esto es adyacente a un culto de Baal, el dios del inframundo. Esto es de lo que está hablando. Es difícil pasar por alto la roca. Está bien, si estás parado allí, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Ya sabes, básicamente, Jesús dijo, voy a revertir la muerte. Voy a ser la cura para la muerte. Voy a convertir el dominio de Satanás en el señor de los muertos, Belzebú. El término del Nuevo Testamento para Satanás significa príncipe Baal, Baal Zebúb. Él es el dios de los muertos, señor de los muertos. Por eso Baal se convierte en una figura de Satanás. Porque Satanás, como resultado de su rebelión, es señor de los muertos. Todo muere. Todo termina, por así decirlo, en su puerta. Y Jesús está diciendo, bueno, estoy aquí para predicar el reino de Dios. Y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del infierno no la van a poder resistir. Ahora, habrás notado la sutil diferencia en mi traducción allí. Y te mostraré por qué aquí. Porque este es el lugar sobre esta roca. Es difícil pasar por alto. Ahora, la S.B. dice, las puertas del infierno o el Hades no prevalecerán contra ella. Esto es una captura de pantalla del interrinial que uso en Logos. Notarás que contra no tiene, justo aquí, contra ella. No tiene palabra griega. Eso significa que en la traducción al inglés, contra ella, no se basa realmente en el texto griego. Aquí no hay ninguna preposición que signifique en contra. Ese es el intento de un traductor de capturar lo que hay en griego. Más bien, hay una mejor manera de traducir esto. Y eso es, las puertas del infierno no podrán resistirlo. El verbo usado allí, estar contra ello, también puede ser resistir. Y entonces, no necesitas la preposición. Las puertas del infierno no podrán resistirlo. Y entonces, lo que tienes aquí es a Jesús diciendo, en efecto, voy a tomar el dominio de Satanás donde vive el Señor de los Muertos y lo voy a convertir en su propia tumba. Voy a vaciar el lugar. Si fuiste fiel a Yahweh en el Antiguo Testamento, vas a ser librado de la muerte. Esta es tu recompensa. Serás librado de la muerte. Si eres seguidor de mí porque soy Yahweh encarnado y te alinas conmigo, estás creyendo que la lealtad está conmigo, que no tendrás muerte eterna, que no estarás en el reino de los muertos. La maldición de la muerte ha sido revertida para ti. Y va a las puertas del inframundo en su ministerio en Bashan, que como descubriremos en una sesión posterior, también estaba asociado con las serpientes, el lugar de la serpiente. Él va a Bashan, que ya está asociado con el inframundo, Dovaan, Zeus, Pan, y todas estas otras deidades. Y dice que estará aquí mismo, justo encima del inframundo. Lo voy a derribar. Voy a enterrar el inframundo. Lo voy a anular. Voy a revertirlo. Elige este lugar para decir estas cosas y por eso es significativo. La conversación es significativa en el contexto que los discípulos tienen en la cabeza sobre este lugar. Saben lo que es. Conocen su historia, tanto del Antiguo Testamento como más reciente. Y Jesús los lleva a este lugar para tener esta conversación porque Él es quien la provoca. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y luego, ya sabes, recibes algunas respuestas y ¿quién crees que soy yo? Sabes, Pedro dice, tú eres el hijo del Dios viviente. Lo cual también es significativo. Quiero decir, también podríamos arrastrar esto. En Juan, en un momento, Jesús entra en un debate con los adoseos que niegan la resurrección. Quieren saber. Le hicieron una pregunta estúpida sobre una mujer que se divorcia siete veces como de quién es esposa. Básicamente, para burlarse del discurso sobre la resurrección y Jesús los mira y les dice, y raíz ignorando las Escrituras o el poder de Dios y cita el pasaje de Éxodo 3. Él, yo soy el que soy, la zarza ardiente. Él dice, Dios es Dios de los vivos, no de los muertos. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él es el Dios de los vivos, no de los muertos. ¿Sabes qué sugiere eso? Sugiere que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Esto es de la propia boca de Jesús. Hay muchas de estas cosas sucediendo en los evangelios que son reprimendas dirigidas. Es una revisión teológica dirigida, pero para apreciarlo, a veces es necesario conocer el contexto y el trasfondo teológico. y el trasfondo. Y el trasfondo. Y el trasfondo. Gracias.